Cuando el alma se despierte Solo queda la razón De ser uno con el mundo Descubriendo una pasión De ser uno con el mundo Descubriendo una pasión Y la vida te fue dando Tiempo hermoso de color Tu escultura es la poesía Que en el aire fecundó Tu escultura es la poesía Que en el aire fecundó Artesano de la vida Mago eterno del amor Siembra sueños con tus manos Y cosechas la ilusión De cumplir las utopías Que guarda tu corazón En tu mente se dibujan Un paisaje sin final Que transformas en figuras Que dan luz a tu veredad Que transformas en figuras Que dan luz a tu veredad Y la vida te fue dando Tiempo hermoso de color Tu escultura es la poesía Que en el aire fecundó Tu escultura es la poesía Que en el aire fecundó Artesano de la vida Mago eterno del amor Siembra sueños con tus manos Y cosechas la ilusión De cumplir las utopías Que guarda tu corazón Laira, 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 laira Artesano de la vida Mago eterno del amor Siembra sueños con tus manos Y cosechas la ilusión De cumplir las utopías Que guarda tu corazón La, 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 la La, 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 la No, no, no.